Así no Así no Dame la mano papito Y pónmela en la cintura Y báilame con dulzura Este sabroso sombisito Así no, papá Así no 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 Así no, mi cariñito No ves que me vuelvo loca Que si lo bailas bonito El cuerpo se me alborota Así no, papá Así no 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 Ven acá mi papacito Que la cosa está en candela Porque de la guardia vieja Es mi sabroso somcito Así no Así no Así no Enseñame bien Así no Así, papacito Así no Lo que tú quieres que yo haga, papá Así no Para ponerte contento Así no Así, así, papá Así no Lo que tú quieres, papacito amigo Así no Te te va a luchar, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ven acá mamá Me dijeron en el barrio que tú me estabas buscando Aquí estoy y que lo que tengo ahora es un montuno Que le falta todo, que acaba con todo Un monturito sabroso Que se baile en un ladrillito bien apretadito Que se lo recuerde la vieja guardia en el barrio como se bailaba esto Así papá, va buscando a tu gracielota negra Aquí estoy, aquí estoy pa' gozar Ay na' más, ay na' más cariñito papo Papacito de mi vida Así, así, así Como estoy para enseñarte unos nuevos pasitos Que vas a gozar bien apretadito Así Música Así no, no, así no, aquí estoy, así no, para ponerte a gozar, así no, papayito, así no, te estás buscando papá, así no, aquí estoy Me encontraste negro, me encontraste y como estoy, te he hecho candela porque el bailecito anoche me volviste loco, negrote, aquí estoy como Paco, como Paco, ya tú sabes, a gozar, apriétame bien, suavecito así, que este es un buen grito Me encontraste negro, me encontraste y como estoy, te he hecho candela porque el bailecito es un buen grito